Los reyes de la parodia Los de Yolombo Por Sagas Yo no sé si es normal Cuando a pedir me meto Una moto de afán Me resulta siempre un pescuezo Y me pongo a rezar Como mi padre nuestro No se vaya a varar Y no nos estrellemos Tú y yo Y si un guarda le pregunta Dígale que somos Como hermanos Ay, ay ya nos pararon Nos embalamos Ahora diga Que nos inventamos No, no Mejor sigamos Y nos volamos Si alguna cosa La placa tapamos Niño te paga el party El casco huele a muerto Este pescuezo en moto Ni siquiera tiene frenos Porque no te gusta Si esta mela, mela Yo no sé si es normal Cuando a pedir me meto Una moto de afán Me resulta siempre un pescuezo Y me pongo a rezar Como mi padre nuestro No se vaya a varar Y no nos estrellemos You and me Ay, yo le dije mejor Que cogiera un tas Ojalá huerta Ja, ja, ja Esta Hay que ir a ser Diga que nos inventamos, no, no Mejor sigamos y nos volamos Si alguna cosa la placa tapamos No tengo alma en el cuerpo Se pasan los semáforos y se tragan los huecos Tengo mera chucha, venga, huela, huela Yo no sé qué es normal Cuando a pedir me meto una moto de amar Me resulta siempre un pescuezo y me pongo a rezar Como mil padres nuestros, no se vaya a balar Y no nos estrellemos tú y yo ¡Agárrese bien! ¡Ay, nos vemos! ¡Bien! ¡Ay, vea cómo llego de pálido! ¡Ey, qué trampa de moto! ¡Iñor, recibo bolívares! ¡Ey! ¡Ey!